Hola, mi nombre es Andrea Rivas Copete, soy de la ciudad de Bogotá, tengo 27 años, madre de dos hijos, una de 12 años y un chiquitín que va a cumplir 7 años. Mi descendencia chocuana, mis padres son chocuanos, mi papá es de Bajo Baudó y mi mamá es de Tado, Chocó. Gracias por ver el video.